Bueno, ¿qué dicen los demócratas? Vladimir Peña, que además es secretario de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, dice que el 2019 sí habrá justicia para los indígenas del Tizniz. Vladimir Peña dice que cuando Evo Morales deje de ser presidente, recién se va a procesar y se va a condenar y encarcelar a los responsables de lo que él considera tortura y trato inhumano. Nosotros, desgraciadamente, hoy no podemos pensar en que va a haber justicia pronto, pero yo les puedo asegurar que el 2019 va a haber justicia para todos los casos de violencia política, de uso excesivo de la fuerza, a la violación de los derechos humanos que se han dado en el gobierno de Evo Morales, y va a haber una justicia no para tomar revancha, va a haber una justicia para garantizar independencia, para garantizar imparcialidad y fundamentalmente para garantizar el interior de la ley y que nadie se sienta más poderoso que la Constitución o que el pueblo boliviano. ¿Se violaron los derechos de los indígenas? Por supuesto, no solamente los derechos, fue una humillación atroz. Hubo violencia, uso excesivo de la fuerza, pero hubo premeditación, ¿no? Porque todo obedece, como lo dijo la ministra de Defensa de ese entonces que renunció, que esto estaba planificado desde el gobierno nacional. Entonces hubo torturas y trato inhumano, y eso no puede quedar en impunidad por siempre.